Durante los primeros días de enero, se ha evidenciado el aumento del parque vehicular en la ciudad de Guatemala y áreas aledañas, con motivo del final de las vacaciones y descansos de fin de año. De acuerdo con el director operativo de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo, el número de automotores llegará hasta los 750 mil para esta semana, con el inicio del ciclo escolar en el sector público y parte del privado. Montejo explicó que para la otra semana la mayoría de los guatemaltecos retomará sus actividades, por lo que se espera un aumento de unos 150 mil automóviles y para la primera semana de febrero que se integran los estudiantes universitarios, se alcanza una carga vehicular de hasta un millón al día. Precisó en que ya cuentan con un plan de contingencia para contrarrestar el tráfico, el cual incluye 17 carriles reversibles en las principales arterias de la capital en las horas pico de la mañana y de la tarde.